Hoy en El Explicador, un grupo de científicos y filósofos presenta una nueva ley natural que se aplica a todos los niveles del mundo físico, desde los átomos hasta los sistemas inteligentes. Además y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela una técnica simple que podría acelerar la construcción de las primeras colonias lunares. Escuche y descargue nuestros audios en Patreon, SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.